Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, soy yo Nazareno Tube, hoy tengo buenas noticias para todos Y es importante, ¿Por qué es tan importante? Porque es Nazareno Tube, la serie temporada 3 Llegó el día chicos, voy a mostrarles la intro y la outro Pero lo cambié un poco la intro de eso Es diferente como que el otro saca las fotos, pero este no saca la foto, estos muestran a los personajes de todos Es nuevo y mejorado, ¿Están preparados para ver la intro y la outro? Empieza en 3, 2, 1, ¡Ya vamos! ¡Gracias! Wow, es increíble la intro Y también voy a mostrarles los personajes Este es Sebas Él es Johnny Él es Jonathan Él es Agustín Él es Valentín Él es Raúl Él es Sebas el erizo Ella es Naya Ella es Naya Y ella es Drolili Y ella es Abby Jinkito Power Ray Hopi Jazzy Todavía no sé su nombre de ella Vehicle Family Jinkito Power Y la autista Sofía Hopi Pero ahora ya no se va a llamar así Se llama Sara Ahora Sammy El enemigo de Bacol Se llama Zorn Que raro nombre en verdad Y miren lo que apareció El Dottor Tornillo Ha vuelto Y se parece como al Dottor Eggman Jeje Bueno ¿Están listos para el outro? Bueno ¿Están listos? Bueno Estamos listos En 5 4 3 2 1 ¿No? En 5 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo No